Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de lunes en Digital. Nueva esperanza con la distribución de una tercera vacuna en Estados Unidos. Salen los primeros cargamentos de la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson. Todas las vacunas te van a dar un nivel de protección. Todas son 100% contra la muerte y van a reducir la hospitalización. Estamos a solo horas de que comience a aplicarse esa vacuna de Johnson & Johnson. Durante todo este mes se repartirán 20 millones de dosis. El primer encuentro entre Biden y AMLO. Hablan de inmigración, el cambio climático y las vacunas contra el COVID-19. AMLO quiere que Estados Unidos envíe dosis a México. Estados Unidos por ahora dice no. ¿Cuáles son los principales acuerdos y desacuerdos entre los dos países? Lo revisamos. Además, el gobierno permitirá a los padres separados en la frontera que regresen a Estados Unidos a reunirse con sus hijos. Dicen que la separación de familias fue cruel y desgarradora. Y el abogado de Emma Coronel asegura que la esposa del Chapo está aterrada. Teme represalias contra sus hijas por los reportes que aseguran que se entregó voluntariamente. El abogado del Chapo también la defiende. Me hace imposible a mí pensar que Emma Coronel haya traicionado a su esposo. Enseguida la polémica sobre Emma Coronel. Pero hoy comenzamos la semana y el mes con una buena noticia. La llegada de una tercera vacuna. Millones de dosis de Johnson & Johnson ya van en camino y en cuestión de horas estarán en los centros de vacunación de todo Estados Unidos. Es la tercera vacuna autorizada en el país y desde mañana mismo comenzarán a administrarla. Tiene una sola dosis y se almacena más fácil que las otras. Tan solo en marzo Johnson & Johnson repartirá hasta 20 millones de dosis de su vacuna. Aquí está Paulina Soddy con los detalles. Paulina, ¿qué dicen los expertos de esta vacuna en comparación con las otras dos que están autorizadas? Julio, buenas noches a todos. La diferencia es muy poquita, 20%. Lo importante aquí, señores, es que hay que enfatizar que no hay una vacuna mejor que otra. Todas las vacunas funcionan. Y los expertos insisten en que aquí lo importante es que nos vacunemos. Vea. Ahora que en Estados Unidos está disponible una tercera vacuna contra el COVID-19, la pregunta que muchos se hacen es, ¿cuál es mejor? Todas las vacunas te van a dar un nivel de protección. Todas son 100% contra la muerte y van a reducir la hospitalización. Comparada con las de Pfizer y Moderna, la de Johnson & Johnson solo requiere una sola dosis. No necesita ultracongeladores para su almacenamiento, puede guardarse por tres meses en una nevera regular y tiene un 72% de efectividad en general. Esta semana se distribuirán casi 4 millones de dosis y a finales de marzo la compañía entregará 16 millones de dosis adicionales. Por lo pronto, cadenas de farmacias en diversas partes del país ya están listas para recibir los primeros cargamentos. Muchas personas están preguntando diariamente, sin parar, desesperadamente. Para reforzar la campaña de vacunación, departamentos de salud como el de Alexandria en Virginia desarrollaron campañas de información para motivar a la población a vacunarse, por lo que grupos de voluntarios reparten un volante en el cual se muestra cómo agendar una cita de vacunación en seis simples pasos, en diferentes idiomas, incluido el español. Estamos yendo a lugares donde viven comidades de color y estamos dejando volantes en las puertas. Mientras que en estados como California y Florida, más personas son elegibles para vacunarse, sumándose trabajadores de restaurantes, supermercados y maestros. Y aunque la vacunación continúa y se intensifica, la preocupación por nuevos contagios sigue latente. Este lunes, la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informó que el número de casos de COVID-19 no está disminuyendo y que debemos permanecer atentos para evitar que los contagios aumenten de nuevo. Con estas nuevas estadísticas, estoy realmente preocupada sobre los reportes de que más estados están volviendo las medidas exactas de salud pública que hemos recomendado para proteger a la gente de la COVID-19. Pero veamos ahora cómo van las cifras. Hasta el momento, en los Estados Unidos, casi 50 millones de personas ya recibieron una primera dosis de Pfizer o de Moderna. En unos días se sumará Johnson & Johnson. Y casi 25 millones ya tienen su cuadro de vacunación completo. Julio, esas son buenas noticias. Esperemos que la cifra aumente ahora que hay una vacuna adicional. Sí, y es una buena noticia. Además, a un año de que se reportara la primera muerte en Estados Unidos. Así es. Todavía falta. No hay que confiar. Ahí vamos, pero hay esperanza. Gracias, gracias, Paulina. Bueno, si usted no sabe dónde vacunarse, cuándo vacunarse, visite nuestra página planificatuvacuna.com. Ahí va a encontrar usted una guía con toda la información que necesita sobre la vacunación. Algunas escuelas del Distrito Escolar de Los Ángeles podrían reabrir sus puertas para mediados del mes de abril. Ahora, para conseguir esta meta, planean vacunar a cerca de 25 mil maestros y trabajadores de la educación. Hoy comenzó a operar un enorme centro de vacunación específicamente para el personal escolar. Estamos ansiosos para recibir a nuestros estudiantes en las escuelas y la vacuna es la clave para asegurarnos de que podamos reabrir. Por el momento, la vacuna del COVID-19 no será un requisito para que los maestros vuelvan a clases presenciales en California. Pero es posible que nuevos reglamentos estatales lo requieran para el siguiente ciclo escolar. En el Senado avanzan las negociaciones del nuevo plan de estímulo económico con cheques de 1,400 dólares. La meta es que los estadounidenses comiencen a recibir la ayuda directa tan pronto como en dos semanas. Ahora, los debates en el Senado sobre el plan de Biden serán esta semana y van contra reloj porque ya el 14 de marzo comienza a vencer algunos subsidios federales. La otra gran noticia del día, la reunión entre el presidente de México y el presidente de Estados Unidos. Es la primera entre Biden y AMLO que conversaron por videollamadas sobre temas bilaterales, principalmente inmigración, pero también por ahí hablaron de la pandemia. Cristina Londoño en Washington con el reporte. Cristina, buenas noches. Así es, Julio. Muy buenas noches. Bueno, aquí tengo en mis manos la declaración conjunta de México y Estados Unidos. Tras esta reunión virtual bilateral entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, dicen que reafirmaron la cooperación entre ambas naciones, el respeto mutuo, los lazos que los une y hablaron de diversos temas. Los más importantes, obviamente, inmigración y coronavirus. En inmigración dijeron que ambos países van a impulsar políticas que reconozcan la dignidad humana y en coronavirus dijeron que van a realizar diálogos de alto nivel. Era sabido que López Obrador estaba pidiéndole a Estados Unidos parte de sus vacunas, pero el gobierno estadounidense dice que esto no ocurrirá hasta que vacune hasta el último de sus ciudadanos. Y también hablaron de la Virgen de Guadalupe. Vamos a ver. During my visits, I got to know Mexico a little bit and its people and paid my respects to the Virgin of Guadalupe. As a matter of fact, I still have my rosary beads that my son was wearing when he passed. Presidente Biden, inicio agradeciéndole la confesión sobre su devoción por la Virgen de Guadalupe. El cambio climático fue otro de los temas importantes entre ambos mandatarios. Julio. Gracias, Cristina Londoño. La administración Biden está en camino a permitir que las familias migrantes separadas en la frontera durante la política de tolerancia cero del expresidente Trump ahora puedan reunirse en Estados Unidos. Lourdes Hurtado reporta. No han visto a sus hijos desde que la administración Trump los separó hace casi tres años en la frontera. Pero hoy, estas familias ven su sueño más cerca que nunca. El gobierno de Biden les dará la opción de volver a los Estados Unidos para reunificarse al fin con sus pequeños. Además, los gastos de reunificación correrán a cargo del gobierno y las organizaciones que los han acompañado durante este tiempo. Todavía no hay un sistema, pero es importantísimo que los padres que están en país de origen están en contacto con el equipo como Justice in Motion que han estado trabajando los dos años y medio para buscar a los padres porque nosotros tenemos la lista. Muchos detalles sobre este proceso están aún por definirse y se analizará caso por caso, pero miembros adicionales de la familia, como hermanitos de los menores, también podrían ser incluidos en estas reunificaciones. El anuncio de hoy formalizó a Michelle Brané como directora ejecutiva de este equipo de trabajo, quien fue una figura prominente en la Comisión de Mujeres Refugiadas. Sin embargo, las familias que fueron impactadas por la política de cero tolerancia, pero optaron por regresar a sus niños a sus países de origen o aquellas que permanecieron en Estados Unidos para ser reunificadas aquí, no están contempladas aún como beneficiarios dentro de las nuevas acciones del gobierno. Como Kenia y su hijo Michael, que tenía 11 años cuando fueron separados. Nos hicieron sentir tan culpables que nos decían que nosotras éramos malas madres al haber traído a nuestros hijos para acá. Además de apoyo psicológico para lidiar con el trauma, estas familias necesitan certeza, pues sus procesos de asilo siguen pendientes. Los abogados aún no han logrado encontrar a unos 499 padres. La política, que de acuerdo con el nuevo secretario de Seguridad Nacional es resultado de la crueldad de la pasada administración, sigue causando estragos. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Bueno, recientemente aquí hemos reportado que hay mucha actividad en la frontera con la llegada de más y más migrantes. Entre esos migrantes a los que la patrulla fronteriza ha liberado en Brownsville, Texas, han detectado algunos casos de coronavirus. Marta Alicia López amplía. ¿A más dimensión o no? Sí. ¿Estoy feliz y positiva? ¿Y aún así vas a viajar? Sí. La administración de Brownsville a diario practica los exámenes del COVID-19 a los migrantes. Horacio, originario de Honduras, nos explicó que recién procesado recibió la prueba del COVID-19 en la central de autobuses. Pues sí, hicieron unas pruebas de COVID-19 de sangre y a los que salían positivos o con un porcentaje los apartaron, lo aislaron para hacia atrás y a los otros los dejaron aquí más cerca. Activistas que han estado recibiendo a los migrantes en la central de autobuses aseguran que los que están dentro del programa del MPP tienen que seguir los protocolos de ACNUR antes de poder ingresar a los Estados Unidos. Los que están viniendo con COVID no están viniendo del campamento, están viniendo de la patrulla fronteriza y de otros lugares, pero no están viniendo del campamento. Hoy cambiaron la logística en la central de autobuses para todas las personas que están bajo el programa del MPP. La estación de autobús aquí en Brownsville está recibiendo también personas que vienen de adentro del país, de Internal Arrivals, los que se están diciendo. Y nosotros tenemos servicios específicamente para las personas del MPP, entonces para prevenir una confusión nos movieron a otro sitio. Cinco migrantes más salieron positivos del COVID-19 y estuvieron esperando su hora de salida para su destino final. Marta Alicia López, Noticias Telemundo. Bueno, en este sentido la ciudad de Brownsville aseguró en un comunicado que están siguiendo las recomendaciones de los CDC y aconsejan aislamiento y distanciamiento social a los migrantes contagiados. En política, el profesor de origen latino, Miguel Cardona, fue confirmado hoy por el Senado como nuevo secretario de Educación. Cardona, quien hasta la fecha se desempeñaba como comisionado de Educación en Connecticut, fue confirmado en la Cámara de Senadores con 64 votos a favor, 33 en contra. Tras ser nominado por Biden, Cardona prometió que hará lo posible para que niños y jóvenes tengan las mismas oportunidades educativas. En Nueva York, la fiscal general anunció una investigación independiente sobre las acusaciones por acoso sexual contra el gobernador Andrew Cuomo. Esto mientras una tercera mujer reveló haberse sentido acosada sexualmente por el gobernador durante una boda. Dos antiguos ayudantes de Cuomo han hecho acusaciones muy similares. El gobernador niega estas acusaciones en su contra de sus ex colegas, pero admitió que hizo comentarios insensibles y dijo que sentía si fueron mal interpretados. Ahora, en el caso de Emma Coronel, se ha reportado que teme represalias contra su familia. Así lo dijo su abogado después de los reportes que surgieron en los que se aseguraba que ella está colaborando con las autoridades. Y el abogado señala que esta información fue dada a conocer por el FBI porque quiere desatar una guerra dentro del cártel de Sinaloa. Raúl Torres tiene la información. Se veía segura de sí misma durante el juicio a su esposo. Ahora bajo arresto, Emma Coronel, dice su abogado, podría estar en peligro de muerte. La semana pasada, Emma Coronel, esposa del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, fue arrestada. Pero según filtraciones periodísticas, ella se entregó voluntariamente a las autoridades para dar información a cambio de protección. Lichman, en una entrevista de radio, dijo que el propio gobierno quiere asesinarla porque quedó expuesta a una venganza del cártel, incluidos los hijos del Chapo. Emma Coronel está acusada de tráfico de drogas y de ayudarle a escaparse a su marido, pero quien la acusó lo hizo en busca de beneficios. Damaso López fue quien declaró en contra del Chapo Guzmán y de Emma Coronel. Era abrazo derecho del Chapo y compadre de ambos. Definitivamente no ha habido defensa por parte de Lichman, ni para el Chapo, ni para la señora Emma. Y en esta historia de traiciones, todo podría pasar. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. El proyecto político del presidente salvadoreño Nayib Bukele arrasó en las elecciones legislativas y municipales de este domingo. Tal como lo anunciaban las encuestas, los grandes derrotados fueron los partidos de izquierda y de derecha. Algunos dicen que fue en realidad un voto de castigo por la corrupción en gobiernos pasados. Decidí por un nuevo partido, nueva gente abajo. Los líderes de la izquierda derrotada dicen que vigilarán que Bukele no abuse de su poder porque ahora tendrá un amplio dominio en el Parlamento del Salvador y una oposición muy, muy debilitada. Y por otro lado, crece la indignación por la muerte de un hombre a manos de la policía en la ciudad de la antigua Guatemala. Tres policías sometieron a un hombre de 33 años que corría desnudo por la calle. Los uniformados apoyaron sus piernas sobre el hombre que yacía en el piso. Ahí tiene las imágenes. Sufrió graves lesiones en la cabeza y en el tórax que le causaron después la muerte. Los policías ahora están detenidos. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.